lo primero que vamos a hacer va a ser poner los elotes con todo y sus hojas directo a las brasas ahí le vas dando vuelta pastoreando el gallo hasta que queden bien tostaditos que no se te quemen las hojas ten cuidado dale vuelta para que queden bien bien matones y esperar y vamos a hacer lo siguiente chilito en polvo compadre cuanto toda la bolsita sin miedo al éxito déjale de quedar también el jugo de unos seis limones más o menos y luego lo empiezas a mezclar muy muy bien con una cucharita y bueno más esa calidad bueno más chiquito de que pique compadre porque este es polvo extra picoso que vamos a hacer nos pasamos a poner unos tocitos compadre directo en la parrilla de una más vamos a dejar que se vayan tostando un poquito y que tomen la consistencia dorada que tanto nos gusta vamos a tomar la rechela que tenemos está bastante grande entonces vamos a usar solamente la mitad repartimos y la pasamos a la parrilla hasta que encuentres el término que ahora sí ya que está todo listo vamos a empezar a preparar nuestros elotes vamos a ponerle primeramente un poco de mayonesa bien bien untada pues le vamos a poner el chilito elotero que preparamos ahorita luego vamos a agregarle un poco de aderezo de chipotle mejor lo embarramos muy bien con la misma con la misma brochita que tenemos ahí le vamos a dejar que era un 16 de queso o mejor un poquito más de 16 tú atáscate sin miedo suficiente queso estilo panela y luego el tocino que por supuesto el sabor que le va a dar toda la magia estos elotes bastante tocino kirk no sean cobardes déjense caer sean bastante bastos atáscate sin miedo al éxito te ayudo porque no van a ser el turno de madres mira nomás para esa cosita salud mira nomás a ver si no me tengo un bracket we nombre no mami digo nombre tenía años sin cubrirme el lote cigüe años sin dargo como pie mmm que chulada que bueno quedó compadre todo el chilito por supuesto el tocino kirk no hombre fabuloso la mayonesa nos quedó con madre yo compadre esto pues compadre esto es una verdadera chulada una botanita para que te la vientes para que le varíes para después de comer y aparte a todo el mundo le gustan los celotes compadre niños niñas señoras señores todos aprovechan como es un elote de todo compadre esto es una receta bien sencilla dinos que le pondrías que le quitarías cuando te aventarías hacer unos celotes tú también ahí para acompañar tu parrillada y que quieres ver en este canal si compadre con que acompañar los celotes como dices tú y bueno compadre si les gusta el chile de que pique o el que no pique este pique un chile a huevo como dios mando a huevo señores no queda más que decir que estos celotes quedaron muy mamones y y y y y y y y y